En este lote se construiría el nuevo parque automotor para abelgar los nuevos autobuses del Sistema Integrado de Transporte Público de Valledupar. Los residentes de la Comuna 5 se muestran inconformes ante dicha posibilidad ya que manifiestan que esto generaría problemas sociales que alterarían el orden público. Los directivos del Consorcio Patios del Cesar incumplieron la cita de socialización del nuevo parqueadero de buses colectivos que se tiene proyectado construir al lado del Conjunto Residencial Acuarela al norte de Valledupar. La reunión estaba prevista para la noche del martes 14 de diciembre a las 7 de la noche en Acuarela donde asistieron los propietarios de las viviendas y administradores de los conjuntos vecinos. ¿Por qué? Porque supuestamente la afectación iba a ser directamente con Acuarela. Si no es así, nosotros en una posible lógica para el que la tenga, porque todavía hay, mire cuántos habitantes hay en este conjunto y mire cuántos estamos acá. ¿Por qué? Porque hay muchos que no les duele. ¿Por qué ellos asumen esa posición de venir a hacerlo en diciembre? Mucha gente está por fuera de sus viviendas. ¿Y qué sucede? Que si nosotros no nos alertamos con todas las propiedades que hay aquí, estamos hablando de comunidades de 150 a más de 200 casas o apartamentos, que los vamos a impactar o nos van a impactar con más de 200 buses entrando y saliendo. Ante el incumplimiento del consorcio Patios del Cesar, los asistentes a la reunión conocieron la iniciativa del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar-CIVA. Los administradores de los conjuntos de Acuarela, Bambú, Miradores de la Sierra, Barcelona, La Rioja, Balcones de Santa Elena, Altos de Confasesar, La Castellana y Atlantis, coincidieron en afirmar que no aceptarán la construcción de este parqueadero en el sector. Aseguraron que esta obra afectará la movilidad de la zona, la salud, el medio ambiente, la tranquilidad, porque estarán más de 200 buses circulando todo el día por la avenida Sierra Nevada y las calles de Martín Elías y la ancha de la Nevada. Los residentes de estas urbanizaciones agotarán las vías legales para que esta obra se reubique en un sector industrial. Nosotros estamos ubicados en una zona residencial donde abarca la entrada por la vía del Colegio Gignasio del Norte y otro acceso que tenemos por el megacolegio Confasesar, que es imposible para nosotros en días normales de funcionamiento de estos colegios poder salir en tráfico de horas pico de esta zona. Ahora, imagínate 200 buses entrando y saliendo, es muy complicado. El crecimiento que ha tenido esta zona ha sido muy alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de propiedades horizontales con promedio de 100 a más de 200 viviendas. Y si multiplicamos eso con un mínimo de 4 personas, estamos hablando de una afectación de miles de personas en tráfico de horas pico, aparte de una contaminación de esos buses que muchos, por solo sentido común, podemos ver cómo hay buses que tienen un alto nivel de contaminación. Eso es lo que nos pretende traer el SIVA a esta zona. Ahora, cada bus de esos tiene unos motores de alto cilindraje que nos generan ruido, mucho ruido aparte de los frenos de aire. También contamos que los pitos, los pitos y tráfico de motores, porque eso es realmente un generador de ruidos permanente. ¡Llegó el raspa y listo! ¡Son 34 mil millones de pesos en premios! Acércate a uno de nuestros puntos autorizados, compra tu raspa y listo y reclama tu premio al instante. ¡Son miles de premios! ¡No te quedes sin raspar y ganar! ¡El juego que te hará cumplir tus sueños!